Ey, saludos mi gente, nosotros somos el departamento de ritmo, Pain Digital, Audi, jaja, y esto es un B Plus por Video Max, oye. Y se formó, todo el mundo sabe que ya llegó, Audi y el party lo reventó, Pain Digital, pa' que seguí yo, esto se jajaja. Oye, lo nuevo del departamento de ritmo, óyelo, óyelo, Pain Digital, Audi, el video lo hicimos en 3B ahí en la calle Loíza, lo produjo el señor Alejandro Pedrosa, el agente World Junkie, junto con nosotros el departamento de ritmo, que nosotros también tenemos mucho que ver en lo que es la producción y la creatividad del video, obviamente el corito, así que mami, dame. Muzli y cadera, Muzli y cadera, hay mucho Muzli y cadera en el video. La temática del video, pues nosotros somos dueños del restaurante, vendemos Muzli y cadera, y tenemos un usación especial, el departamento de ritmo, cada vez que la gente lo coge, lo ve, le da el ñaki, ya tú sabes, se juntan y se ponen a bailar. El video, óyelo. Pain Digital hizo la música, algo diferente, totalmente nuevo, óyelo, entra a departamento de ritmo.com, video max. Sabor. Y se formó, todo el mundo sabe que ya llegó, Audi y el party lo reventó, pain digital pa' hay que seguir yo, esto se jode. Bueno, mi gente, esperen muchas cosas de parte de nosotros, del departamento de ritmo. Estamos trabajando este, nuestro segundo sencillo. Óyelo, el primero fue Saca la Chamaca, dando duro en la calle, aquí en Puerto Rico y en Sudamérica. El país de Colombia que nos ha abierto las puertas grandemente, vamos a estar yendo para allá ahora en enero, esperen muchas cosas buenas de parte del departamento de ritmo en este 2013, año nuevo, vida nueva, y música nueva para ustedes del corazón, mi gente. Departamento de ritmo.com, entra, oriéntate de lo nuevo que hay, fotos, más videos, por ahí vienen más videos, viene un shooting por ahí que va a quedar bien chévere. Producido por pain digital, de nuevo, dando mucho de qué hablar. Vacilón de esquina. 2013. Au, you know. El departamento del ritmo. You know. Mi gente, para más información pueden encontrarnos a través de nuestras redes sociales, Facebook, el departamento de ritmo, también en el departamento de ritmo.com. Claro que está. Pain digital, en Facebook, en Twitter, Audi, con tres U en Twitter, ¿sabes lo que te digo? Audi. Búscan o encuentran lo nuevo en el departamento de ritmo.com. Y el teléfono es 787-720, ¿qué? 7-5158. Eso. 727-5158. Oye, mi gente, de verdad que gracias por el apoyo. Sigan viendo aquí en VideoMax el video de Oyelo, el departamento del ritmo. Entra a departamento del ritmo.com. Ja, ja. Check it out. Esto fue un B-plus de VideoMax. Departamento del ritmo. Yeah, yeah. Que rico suena, va a poner sabrosa la nena.